Los vecinos del distrito de Barranco se comunicaron a través del WhatsApp de Panamericana para denunciar que los patos que viven en esta laguna artificial del parque que está al lado del estadio Luis Galvez Chipoco sobreviven en pésimas condiciones y que además no reciben comida a diario, pues son ellos los que los alimentan. Esto ha sido desde la pandemia porque recuerdo que la última vez que yo vine el lago ya estaba así. ¿Qué fue hace cuántos meses? Hace cuatro meses, cinco meses que yo vine, entonces volví a pasar ayer y están en las mismas condiciones. Los animalitos parece que tienen mucha hambre, están que muerden la reja o la red. Espero que no sea esa la situación, pero sí, como usted dice, el agua se ve bastante mal. Sería primero limpiar esto y darles a estos animales un adecuado trato porque parece que tienen hambre y que no están tan bien cuidados como deberían. Se está tentando contra la vida de los animales también. Exacto, o sea, contra su libertad, contra todos sus derechos de ser vivo, que merecen, ¿verdad? Pues tener lugar digno. Siempre que vengo los padres están en la misma condición, no hay comida para ellos, el agua ya no es un agua habitable para ellos tampoco, que alguien saca cargo de los animales, porque si los van a tener así, no los tengan. Llévanos a un refugio donde los van a tratar mejor porque no merecen estar así, no hay comida. Ayer los vecinos se acercaron a darle comida a los animales, pero hoy no vemos a ningún vecino dándole comida. Tras la denuncia, acudimos a la municipalidad de Barranco para solicitar respuestas sobre esta desatención a los animales que viven en el parque, pero no las obtuvimos. Los vecinos esperan que las autoridades puedan resolver esta situación, que a todas luces configura un caso de maltrato animal. Volveremos a este lugar para verificar si se tomaron cartas en el asunto. Y hay otra denuncia.